¡Ey! ¡Meticiana! ¡Mi vida! Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande Y sincero, imposible de acabar Ahora somos tú y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque luché de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Y así se quieren Jaro, Zabaleta Y que más de Yair Y que más de Yair Y que más de Yair Yo no sé por qué no quieren que te quiera Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida ha sido parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza Y ser para ti Tengo que ganarme a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me ahuicié Y aunque tengo mis defectos Los corrijo Los olvido Si dices que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver un tico Fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, que amor y te extraño Y vive en ti en todo momento Que te quiero, que amor y te extraño Y vive en ti en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar viejito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Para Azul y Vivar Lobo ¡Estoño, verdad, verdad!